El primer día de dieta. Casi lo consigo, mañana empiezo. Tienes que estudiar todos los días. Animales de entregrados. Toma, ya estoy. Hoy me voy a dormir trempano. Sí, tía, a mí también me pone mucho. Madre mía, qué sueño tengo. ¿Podría ser un poco más femenina? Claro que sí. Ya se me ha metido el tanga por el brazo del culo. Qué rico no de esto. Que me sobran dos tallas, dices. Gelipollas, si estoy pa' comerme. Yo me quito dos tallas cuando él se ponga 8 centímetros de más. Uno, dos, tres. Y jamón pa' la boca. A ver cuántas calorías he perdido. Toma ya, 1531. Eso es la hora, a las tres y media. Pues entonces, ¿cuántas calorías he perdido? 15. Pues vaya mierda. Vaya mierda, toda la mañana perdida. Vamos a correr. Uy, uy, uy. Espera, que me ha entrado el plato. Madre mía, no puedo más. Mañana otro poco más. Cariño, ya estoy en casa. ¿Cómo he sudado? ¿Y cómo lo enamoraste? Con mis técnicas de fusión. Es que sí, cariño. Mira lo que tiene el agua. ¿Qué? Mira, ven. ¿Qué pasa? Ven. ¿Qué tiene el agua? Aquí. No, que no quiero que me la tires. Aquí. ¿Aquí qué? Aquí. No. Aquí. 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 Aquí.